hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy raquel y como estáis viendo os traigo un artículo que han escrito en el medio digital el televisero os lo traigo de aquí os lo podía comentar simplemente por tweets porque realmente este artículo está creado a través de unos tweets que como podéis ver es del maestro joao os he hecho otros vídeos ya comentando que el sábado estuvo raquel mosquera sentada en el deluxe algo que yo no entiendo perdonarme pero no llego a entenderlo como ha sido capaz de sentarse ahí sabiendo que iban a hacer vamos una carnicería con ella porque yo lo vi así tanto maría batiño como lidia jorge bueno yo ya os digo yo no entendí cómo podía ser que raquel fuera al deluxe cuando perfectamente podía haber ido no sé al programa de ma garcía que saben que pues es un programa un poco más plural vamos a decirlo así son sólo un poquito que a veces es más no se tiene ahí un poco de doble cara y os lo traigo del televisero más que nada porque me ha llamado mucho la atención el titular porque ponen como que un maestro yo causa sensación por cómo se atreve a llamar a rosa villacastín sin reparo causa sensación causa sensación a mí lo que cuando lo he leído me ha llamado la atención cómo se atreve a insultar de esa manera tan gratuita a periodistas como rosa villacastín no sé yo os voy a leer un poquito o mejor dicho yo os voy a leer los tweets que le ha dedicado el maestro yo pero no sólo a ella como ya sabéis raquel mosquera estuvo en el de luz como ya os he dicho rosa villacastín pues hace unos pequeños ataques a jorge ya en otro vídeo os he hablado de un tweet que le pone diciendo algo muy claro si no lo habéis visto pues nada os vais al vídeo anterior y así lo podéis ver y claro el maestro yo hago que es como que tiene que estar siempre ahí tirando pollitas a todo el mundo pues aprovecha esto para bueno pues darse un poco más ese papel de yo voy a favor de rocío carrasco en todos los sentidos entonces bueno la verdad es que el sábado estuvo bueno yo creo que se le desgastaron los dedos de tantos tweets que llegó a poner y en el televisero pues yo creo que nos han puesto un poquito los mejores el primero como podéis ver dice pillada raquelita pillada no lo repartiste mentiste mentiste esto es porque estuvo la abogada que se suele tener en sálvame en el que bueno con su pizarra pues estuvo explicando otra vez más porque yo no sé cuántas veces nos han llegado a explicar ese cuaderno particional que había entre raquel mosquera y rocío carrasco y han vuelto otra vez a contar lo mismo que yo vamos ya casi podría hacer lo mismo que hace esta abogada explicando ese tipo de temas porque es que ya casi me lo sé hasta de memoria y bueno vinieron a decir lo mismo esto es siempre rocío carrasco dice una cosa raquel mosquera dice otra pero claro es que raquel tenía allí un carpetón lleno de documentación de papeles que es más es que no le dejaban ni leer por eso os digo que yo no entiendo cómo raquel se atrevió a ir al deluxe sabiendo lo que le iban a hacer yo creo y espero que no vaya más porque la verdad es que bueno fue fue caótico ya os lo he dicho al principio del vídeo pero claro el maestro yao pues no se quedó tranquilo y siguió diciendo que raquel mosquera al descubierto cara dura trinker que yo no entiendo dónde han sacado esto de trinker porque aquí los que trincan el rocío carrasco y compañía pero bueno entonces otro más le dice raquel mosquera arrastrada a por la pasta se las está tragando dobladas por un puñado de parné yo ya os digo raquel mosquera intentó defenderse en todo momento pero no es que no le dejaban ya os digo yo que no le dejaban yo no sé si habéis visto la entrevista o si habéis visto algunos tweets algunos vídeos artículos pero a mí la verdad es que es que me pareció desproporcionado el ataque porque ni siquiera era una entrevista en el que le hacían preguntas y ella respondía no no es que no había manera no había manera era un ataque continuo y encima lo que yo no entiendo es que encima quién llama para que vaya raquel al deluxe va a llamar raquel para ir al deluxe o es el deluxe el que se pone en contacto con ella para que vaya evidentemente es el deluxe el que le dice ven ven que te vamos a dar un dinerito para encima va a pulearte pero luego por otro lado maestro yo por ejemplo pues dice que hoy todo por la pasta pues tu amiga rocío también lo hace todo por la pasta es maestro ahí lo dejo y bueno pues otro que no se queda tranquilo dice confirmado raquel mosquera deja sin existencias de agua tele 5 esto porque bueno pues bebía agua no sé es un ataque gratuito pero vamos a lo que vamos como os he dicho el último tweet ya que pone como os he comentado al principio os he hecho un vídeo hablando sobre este tweet que puso rosa villacastín haciéndole una preguntita muy clara a jorge javier referente a rocío carrasco pues claro cuando rosa hace este tweet y ve todo lo que se lía por este tweet porque la verdad es que ha sido bastante comentado es más sigue siendo comentado pues claro él pues no pierde la oportunidad y le da pues un zasca que yo no entiendo a qué viene que este hombre se meta de esta manera con rosa villacastín para mí insultando la gratuitamente y le dice rosa casposa villacastín ya está jodiendo desde casa petarda deluxe sábado qué manera de tirar por tierra una carrera no lo entiendo os digo lo único que dijo rosa villacastín explicando algo muy normal y que yo lo he entendido a la perfección no entiendo ni por qué le tiene que insultar ni decir que está haciendo algo desde su casa simplemente está haciendo lo mismo que tú tuiteando una entrevista a ver qué le parece y le deja de parecer lo que claro la pregunta que ella hace pues es como que unos están atacando a raquel mosquera porque ha ido al deluxe a llevarse un dinerito cuando rocío carrasco hace exactamente lo mismo es más rocío carrasco se lleva más porque ha hecho dos docuseries y está yendo a un montón de sálvames para cobrar dinero también entonces lo que no puedes hacer por un lado lo ves mal según de que venga pero si es de la parte contraria lo ves bien esta doble moral que siempre os digo que aquí tiene todo el mundo no sé qué opináis vosotros me lo podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo